Bueno, aquí estamos de vuelta Después de la intro Tenemos la primera entrada de contacto con el mundo Como veis, nos van dando regalitos diarios Que hay que ir reclamando Según entramos nos van dando un regalito Y lo primero que encontramos es esta playa La primera misión que nos dan es esta Que nos reunimos con Aiden Para enterar de que está pasando aquí Porque hay un gol en el loco pegando a hostias y tal Pues vamos Voy intentando hacer las Q secundarias Voy a ir a participar solamente con los vídeos Y la secundaria me la iré haciendo yo aparte Todo porque lo más que quiero contar la historia Ya está Nos pregunta si somos un Astellian Que matemos a una especie de demonios que hay por la zona Vamos a buscarlos Esta conforme a parte de la main La melemos Paso de las escaleras No me acuerdo como se corrieron las drogas Así que tenemos drogas Por dentro de los drogas Un chico Bueno Sabe Hay rotas Hay que hay más jugadoras entonces en el caso que tengo que matar 3 bichos de estos tengo mi escola y tengo mi primera skill de curación hay que cogerlo manualmente, en serio parece que se queda algo en el suelo no se puede modificar efectos especiales esto es la cámara, vamos a buscar nuestros nombres, skills, capacidad también no veo nada de roper no veo nada de otro ¿se va a ser así? no sé ya me voy a ir más adelante mandamos ahora este y ahora eso es lo que es aquí que es la R para que vaya rota por delante me va pegando después de hacerse lanzar un segundo y ayudo a pegar un poquito hay gran pantalos nuestra persona estaba olvidada ah, espera, parece que no me chequeaba porque debería coger a durar de los cuerpos pues, fire that nigga ah, ya, ya ya, ya ya, ya ¡Suscríbete! Lo siento pero que no nos ve No me acostumo también No sé porque la gente se agrupa ahí, si esto es grandísimo Dice un señor Ahora ahí ya tenemos la mancita Y ya está Nos dice, habla con Iren Pues, esto ves Parece un contador de limbo Vamos a subir por aquí Y les vamos a esta escuela que se han cerrado Pues Es a este soldado de aquí Sí, sí Tenemos un esquí que es de la leche Nos da un regalito Entonces dice que Encontremos las balas de cañón en las cajas de... Eh... Cosas estas Se le damos a... Si le damos a... Pues le damos al ratón Seguro que eso... Eh... No se puede pasar Ah, vale, ya haremos No se puede pasar Eh... Que dispara un cañón Al centurión Que centurión Será el tío grande ahí Y donde están los cañones A los cañones Aquí No se puede pasar Pero... Y elote jump es... Te aporta... Tendrán 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 Que está por aquí Vale Busca El comando Grandemar en la batalla ¿Eh? ¿Por qué está así? ¿Por qué hay más? ¿Por qué decirles que a esta palla? Ah, ande mal. Este buen hombre es... O sea, lo que sé. Ya tengo otra. ¿Tenemos vídeo? No, le traje más solo. Lo quiero en igual. ¡Jo! Parece que tiene una especie de ruida de hielo, ¿no? Anda, que guay. Eso sí lo es más terrible. Vaya. Pero parece que no ha durado mucho. Especantemente, es roto. ¿Alguna otra vez? Mira, que ha roto el Lutzi. Ya lo hemos visto todos. Contamos contigo. El bambu no ha podido. Claro, qué bueno. Encuentra el artefacto oscuro y destruyelo. Ah, sí. La sumón de esta. Esa mola. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Que quiero verte. A ver, a ver, a ver. Ah, qué bonita. Está chulísimo. Esa es una especie de Aster. Bueno, yo quiero ser sentí. Me ha gustado mucho. A ver, tenemos que buscar. No sé. Ah, bastante luz. Ahí hay otro parco. Se hace aquí, a la playa. Le he puesto un parco en medio. No, 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 no. No, no, no. Bueno, ¿qué pasa? Nada bueno. Regresa al escondir. Tenemos que escondir, ¿eh? No hay que me tiraron la playa en plan de ahí. Que me soltan. Vámonos. Esto no tiene spring. Yo quiero correr. Yo quiero correr. No puedo. Bien, por aquí. Espérate, con un caballo. No sé qué, por ahí. Ah, que está Serpen. Suelta, vale. Siento Serpen, pero estoy ocupada. Por aquí. Siento la presencia de los demonios de mis Kheos. Cuidado, Mastro. Oh, bueno. Es rotar. Un montón de caballos. A ver. No sé qué hay que avanzar por aquí. Cállate, si son rota, 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 rota. Píllalo. Ya está. Píllalo. No, que me pillaron. Para decir caso. A ver. Morir, me apiro. Rotat, tú, indio. Serpen. Estará aquí a guardar. Rotat, a guardar. Rotat, a guardar. Rotat, a guardar. Rotat, a guardar. Serpen se pira del medio cada vez que puede. La madre, la chajón. Serpiente ahí. Oh, ahí tenemos. Vamos fiesta. Por la grande de arriba. Toda tuya. Serpen, que no te le eres leche. Ven para arriba, mujer. No sola, no sé. Ignoran. Agarro de energía. No, no se me van. Es que los... Los asters se controlan con la barbaridad. Me queda muy poquita. Cuando se gasta, se pira los esters. Gratis, solamente se puede mantener un astro. Yo ahora mismo tengo la rota. Estoy vuelvo a volver. No hay cogen. ¿Qué es eso? Oh, era un frontal. Vale, me he quedado sin todo. Tú, dame lo tengo. Trabajos. A ver, por aquí. Eso es, para decir. Oh, ¿Qué es? ¿Vale? Sí, creo que algo Tenemos aquí algo ¿Qué es esto? No, no queremos Aquí tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Aquí tenemos No, no A ver, tenemos esto Esto va a subirlo Pero no lo vamos a subir Ahí tenemos una cosa Que es un secreto de Aster A ver, ¿cómo salieron los Aster? Joder mío, los otros Aster Aventura Asterkan A J, vale Pues había diseñada Cuando los Aster lanzan una skill La petición A ver, se va a poner la posición Ah, aquí están Me parece que no tiene Pero esta Dice que te la tira Cuando tú usas algo Pero no Pues Para que ella use esta skill Yo tengo que usar una de estas Contra el bicho Entonces, de repente Esta la detecta Y lanza esta Pero parece que no la Son de ni más nivel Esta por ese Deja Holy Spear Que sería la Holy Spear Esta Que todavía no la hemos Sobrenido Así que no podemos lanzar Skill extras Vamos para allá Vamos Y viene mucha más Yo tengo una pesada Ya parecida a esta En plan de que vienen 300 Joder, esta por eso es un Aster Lo que cometí ya todo Personajes vestidos guays En Aster Anda, esta nueva Que mona Es que dan para escudos Joder Otra mala noticia ¿A falta de una? Anda, mira que mejor El caballero oscuro Y ya viene con buenas Sentaciones A hacer punetas A escudo Atrapando a quitarle la face Vale Que es demasiado débil Para ellos Y que Cuando vuelva a ver la niña No va a ser la misma Básicamente Que pretenden cambiarla Para el lado Escudo Básicamente Resumido Porque humanos Los humanos Los puntos De su propio El suelo Los 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 de la resistencia vienen juntos para finalmente crear las estrellas que llaman el cielo palabras de San Satotisa, que esconde que acaba de perder la niña bueno vamos a la porcela un poco dejada la puente, no? está todo en la hierba te han pasado cuatro meses el poder de los astellian, que son estos, proceden de los astel, que son estos y que vayamos a a la guía no sé aprender más de los astel, vale, sí, resumir los guardiános van a compartir todo el conocimiento necesario no hay que aprender más, básicamente habla con el guardián Nedra pues bueno, espérate, aquí tenemos caballo, búscalo, búscalo y como tiene autorruta explotemos ese punto a nuestro favor que el caballo vaya venga ya, ¿te acerque? ¿en serio? vale la comida puede ser una gran ayuda cuando luchan que falta algo más raro nos falta un poco de tela, ¿no? y tal a ver que comemos, vale que comemos cuando encontramos un personaje fuerte por ahí de combate bueno no me acuerdo de ese término de comida este que es una caja que nos ha dado esto ah, mira, tenemos un bastón nuevo que es mejor que tenemos, ¿no? si, podemos romperlo no, vale necesitamos esto vale las comidas serán estas, ¿no? que dice que toda mira, las comidas vale vale está aprovechando para aportar un vendedor a ver habla con el guardián suene en el lugar de descanso no sé, este ¿qué será? más salado, más comida perfecto que la comida se estaquea, muy obvio jajaja vale, más conocimiento de comida ah, tenemos que ir a la guardia maleo que tiene otra caja vale te da tónicos ah, que te da puntos de energía para tener más asteres vale vale y el resto es la broma no 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 básicamente dice la rueda del destino está girando ya están los malos ya en la mesa de juego no y tenemos que conseguir muchos asteres que están en peligro y tenemos que rescatarlo porque están perdidos por ahí porque no hay ningún astelian que los controle y nos ha dicho hay muchos que me acabo de caer sin caballos, genial asteres perdidos que tenemos que hacernos fuerte para poder hacer frente a esa gente así que hay que encontrarnos nos dice que nos encontremos con Aide que es la misma que teníamos al principio y está en el puerto de Rafferand a Dafferand hay nombrecito y nos ha dado un montón de guarderías ahí que tengo un inventario ahí, ¿no? a la Petra Poseidon vale relleno relleno después vale vamos a Mayville debe ser una especie de pueblecito por aquí oh esa montura de frana que raro que chulo este es un pueblo se llama Mayville o Mayville no se como se pronuncia esto no nos entretenemos tenemos un curador se da para quitar enfermedades y estados un teléfono para viajar el screen que hay que juntarse para decirle quiero resucitar aquí si molimos aparecemos aquí primero ve a encontrar el puño de acero vale tenemos que seguir a la costa principal que se encuentra los caballeros del puño de acero o algo así, ¿no? el puño de acero, pero pues el cuartel o sea, vamos al cuartel de los caballeros del puño de acero creo que es acero sí, creo que es acero bueno esto es una sala estanciada cuando pasamos una puerta de esas así que vamos por adentro estamos en el cuartel aquí a la situación que está con caballo en mitad de una casa vale vale parece bastante grosero nos está diciendo con qué derecho entramos aquí que no estamos registrados bla 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 a ver nos dice que si no estamos registrados que me pregunta si nos vamos a unir a a Baguille básicamente por el lado perdimos muchos en la invasión cuatro meses hace a ver nos manda a hablar con Misun si ese es muy muy prepotente ha cogido el cargo y está intentando demostrar que es la leche y se pasa de rosca se puede ser un mando de a Paz como se suele decir sin tener que ser maleducado ese tío no lo hay vale nos dice que hay unos niños que están siendo desaparecidos están desaparecidos por la zona y que básicamente ha resumido que investigamos en lo que está sucediendo un niño desaparecido en un momento como este es posible que esto puede ser un suicidio ¿Crees que tiene algo que tiene que ver con Yuria? ¿Qué diablos está sucediendo? niños secuestrados o algo así están preguntando por ellos esos son tres niñas por lo menos que nadie se preocupa de ellos la petitita historia que hablemos con un herbalista que se llama Flerín se recuerda que es una cuerda principal o secundaria ya 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 Esto voy a pasarlo Porque se llama En el bosque están desagradables El caballo no es especialmente rápido Pero creo que hay otro color ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esto? La gente se siente desesperada No es mi problema Trae más niños No puedo hacer esto más ¿Sabes lo que es devastador un padre cuando pierden su hijo? ¡Ah! Nunca vas a ver a tu hijo de nuevo Ok, fiesta Parece que el de graneo está proporcionando niños a esas ratas O lo que se ha hecho A cambio de que, no sé Devuelvan a su hijo Pero me parece que va a ser que no Tanto como ladrillo ¿Qué hay que hacer? Pues por lo menos decirle a la policía ¿Eh? 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 ¿En serio es una bonación? ¿No compartir ahí tus acciones con ellos? ¿Por qué te dan respuestas niñas? Ah No ha subido el nivel Bueno bla 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 Que hay un jefe de ellos que es inteligente Que es difícil, tal, 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 tal Yo ya resumo todo Paso de la... Que por la hija en la vida Y viene a ser... Nos manda a un sitio donde hay un... Esto no puede ser perdido Vamos a encontrar a esos Kyo kidnappers, Master Kyo creo que será la raza de bichos Hacen como comadrejas o algo parecido Me han dado dos puntos para eliminar a unos cuantos Para ver si encontramos información o algo parecido A ver si te deseo Vamos a matar tres en total Vamos a matar tres en total Otras cañas Vamos a poner aquí porque pega muy fuerte A ver No ponen el daño que hace No Ahí lo ponen El power es 117 Este... 133 Este... No, mentira sube Este debería haber primero Segundo y tercer Noventa y dos 117 Este debería ser Vale Entro F Vuelvo No 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 sé No hay más cosas Estas son materiales para construir algo O algo Cañarota Paro Esصisation Vamos a dar de 3 Encuentran señales de los niños en los bosques Let's look for the children, Master. There might be more kidnapped children. We should head deeper inside, Master. I can't be certain, but I can sense an astel nearby. Very good. She is detecting another astel like her. In the close areas. And she is telling us that the signs of that will show us more or less the depth of the forest. That we are going to look for more in the middle. Kike cerca detects the power or power of the astel. I don't know. There is another hidden one. Here? Maybe. Keep baking faster! Just wait! Make it longer for more flavor! I'm sorry! No! Please! Spare me! I think that was the case. It was an astel. They are going to eat. And Estelle? Why isn't Estelle so captive by Kios? I don't know. We might be able to learn something about the kidnapping. I don't know. Kanya. I'm going to ask him. Kill him. Oh, he's the leader. Kanya. He's the one who is in pain. He is the demon. He's the one who is in pain. I don't know. I'm afraid to go to the Winter Hero. He is what he takes away. See? I can't get it. I can't get it. Okay. I do not get it. I want to go out of the water, please. I am not going to sugarj問 him. I can't get it. Muchas gracias por salvarme